A pesar de que en otros municipios de la entidad algunos maestros hicieron paro de labores, en Ilamujeres esa situación no se presentó y en todos los planteles se trabajó de manera normal. Roselena Ríos Fernández, regidora de educación, comentó que en la insula ahora no se unieron al paro de labores en contra de la Alianza por la Calidad en Educación debido a que no se quiere perjudicar más a los estudiantes. Además que será muy difícil recuperar el tiempo perdido de clases y si continúan con el movimiento, los profesores saben bien que se podría perder el ciclo escolar y los más perjudicados serán los niños que saldrán hacia la secundaria. Cabe mencionar que la secretaria general de la delegación D13 de Ilamujeres, Sonia Burgos, había dado a conocer que en esta ocasión los maestros del municipio no participarían en el paro de labores, aunado que también las maestras de preescolar brindarían clases a fin de no lesionar más a los estudiantes en su educación. Con imágenes de Jesús Tijerín, informo para Notivision desde Ilamujeres, Renan Moguel.